Hola de nuevo amigos, soy Daniel Nichols de Nichols, tuve joyería y relojería y hoy estoy aquí para traeros un nuevo Breilin hace unos vídeos estuvimos viendo un Breilin Super Ocean 44mm ese que lleva el mecanismo manufacturado por Tudor, el Build 20 y hoy os presento un nuevo Super Ocean que me encanta 44mm y con un movimiento cronógrafo es este pedazo de reloj que tenemos entre manos y este es el reloj Breilin Super Ocean Heritage II Chronograph el último reloj cronógrafo de 44mm lanzado dentro de la línea Super Ocean por Breilin y un reloj precioso, acero y oro, veis ahí el oro en su bisel y es el número de referencia U13313121B1A1 este reloj de 44mm como decía que lleva el calibre Breilin 13 en este caso no estamos hablando de un calibre manufacturado sino un calibre que lleva una base Balju y modificada y mejorada por Breilin es un reloj automático, como podéis ver por eso está parado ahora porque tiene la corona afuera con el día de la semana, el día del mes y el cronógrafo voy a cerrar la corona para que podáis ver en funcionamiento este reloj que es certificado COSC por eso pone cronometer, ahí está certificada su calidad y tiene una reserva también de marcha de 70 horas se parece mucho a uno que estuvimos viendo hace unos días pero en este caso es el cronógrafo el otro era el tres agujas y llevaba un mecanismo de Tudor mirad la caja, que bonita, que bien acabada con ese bisel, la malla milanesa tan reconocible en Breilin un reloj que tiene muchísima, pero que muchísima clase con acero y oro y todo, estamos hablando de 7.150 euros de venta al público lo único que podríamos echar de menos de este reloj si algo podemos echar de menos de un reloj tan equilibrado y tan cuidado en los detalles como este es que fuera un movimiento manufacturado en este caso no es un movimiento manufacturado por Breilin ahí veis la nueva B, no sé si lo veis bien en esa esfera, que esfera tan bonita como se mueve el segundero con esos números índices, con los puntos del Luminova y con una calidad-precio bastante interesante si tenemos en cuenta que Breilin es sin duda alguna una de las grandes marcas de la historia de los cronógrafos y una marca especialista en cronógrafos desde hace más de 100 años me lo voy a probar para que veáis como queda en la muñeca este reloj de 44 milímetros y así es como queda en la muñeca como podéis ver queda súper súper bien aunque yo tengo la muñeca pequeña la verdad que es un reloj muy bonito pero me hace dudar, me hace dudar no sé qué reloj me compararía antes si este cronógrafo o el tres agujas que vimos el otro día si os soy sincero, este me encanta pero es que ese otro tres agujas hizo... pero es que ese otro tres agujas me tocó el corazón y si puedo será mío próximamente tendré que ahorrar por ello pero bueno, vamos a intentarlo bueno amigos, pues espero que os haya gustado este relojazo habéis visto qué bien queda ese cronógrafo en esta esfera y con esa malla milanesa me gustaría saber qué opináis sobre este reloj si os ha gustado, si no os ha gustado si tenéis cualquier duda sobre él o cualquier otro reloj de Breilin podéis dejarlo aquí en comentarios también podéis acudir a cualquiera de las boutiques Nikols de Madrid especialmente a nuestra tienda de José Ortega y Gasset número 11 podéis entrar en nuestra página web www.nikols.es que ahí tenemos toda la información de todos los relojes de Breilin y bueno, sin mucho más que decir amigos os me despido hasta el próximo vídeo y larga vida a la relojería